En Cali, las autoridades de salud hicieron una grave denuncia. Todo indica que pruebas falsas PCR se estarían haciendo en garajes. Los casos ya están en manos de la Fiscalía. Ángela Collazo, buenas noches. Joani, buenas noches para usted y para los televidentes. Pues le cuento que el tema es bastante delicado. La denuncia fue hecha por la Secretaría de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, quien dijo que la información le fue entregada de manera anónima. Las pruebas con resultados negativos de COVID estarían siendo usadas para viajar al extranjero y también para procedimientos quirúrgicos. La Secretaría de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, comunicó hoy que en Cali descubrieron que se estarían haciendo pruebas COVID-PCR fraudulentas con resultados negativos. Fotografías demostrarían que unas se estarían haciendo en un garaje y otras en una institución de salud que las estaría emitiendo a nombre de otra entidad. Ambos casos ya fueron denunciados ante la Fiscalía. Yo en este instante estoy redactando una nueva denuncia sobre esto porque me informan, desgraciadamente, anónimamente, que esas certificaciones negativas están siendo usadas. Unas para salir del país a donde reciben a otros países que están exigiendo la prueba COVID y para entregar a las instituciones de salud como prueba prequirúrgica negativa. Según la funcionaria, esto no solo es grave porque afecta el panorama real de los infectados por el virus en el territorio, sino que en caso de que las personas sean positivas, al no proceder con el aislamiento, corren el riesgo de infectar a otros. Y en los casos de pruebas prequirúrgicas pone en grave riesgo la vida de la persona. Autoridades de Cali también se manifestaron al respecto. Me parece vil, criminal que pueda existir un laboratorio que entregue resultados falsos inventados de pruebas para COVID. La denuncia realizada por la doctora Lesmes debe ser asumida por la Fiscalía, que actúe con todo vigor la justicia. La médica Lesmes aclaró que precisamente parte de la decisión del Ministerio de Salud de omitir las pruebas para viajeros que llegan al país tiene que ver con cosas como esta por la imposibilidad de detectar si son falsas o verdaderas, ya que a un funcionario del aeropuerto le queda prácticamente imposible saber qué laboratorios están certificados en cada país. La gobernación del Valle está a la espera de los resultados de la investigación que están adelantando las autoridades por tratarse de acciones penales que atentan contra la vida de las personas. Este es el reporte desde Cali, informo para ustedes, Ángela Collazos, Red Más Noticias. Feliz noche.